Cuando veo que es un polígrafo, lo cojo así, pienso que hay esperanza. Esta bala, que nunca se va a disparar de ahora en adelante, va a disparar ideas, va a disparar palabras de fe, palabras de amor, palabras de confianza. Es la manera de decir que sí hay esperanza. Es la primera vez que puedo decir que uno puede llevar una bala en el corazón sin que le haga daño. El plomo no puede contra la pluma, al final la pluma prevalece. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.